Ahora que ya tenemos el balance inicial de nuestra empresa, vamos a hacer lo que llamamos en pedagogía la técnica de la escalera. Vamos a tirar un paso atrás, un peldaño atrás para luego seguir subiendo. Vamos a consolidar estos conceptos que hemos iniciado anteriormente. Aquí de lo que se trata ahora es de que se entienda cómo llegamos a este balance inicial paso a paso en la vida normal y corriente. Bien, hemos empezado diciendo que creábamos una empresa de producción y distribución de productos de alimentación ecológicos y que ustedes invertían dinero. Lo primero que se contabiliza justamente es esto. Cuando registramos nuestra compañía, vamos al notario, tenemos el acta fundacional de nuestra compañía y el primer balance es muy simple. Empieza con un capital escriturado de 100 y este capital está en el disponible, en caja. Este sería el primer balance. ¿Qué vamos a hacer ahora? Venga, paso a paso. Queremos entender cómo se llega a ese balance inicial que hemos hablado anteriormente, que sumaba 300 de inversión y 300 de financiación. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a comprar el local. Luego el siguiente balance será como el anterior, capital 100. Y ahora vamos a comprar un local 100. ¿Cómo lo financiamos? Primera pregunta, ¿qué invertimos? En local y vale 100. Segunda pregunta, ¿cómo lo financiamos? Siempre es igual que invertimos y ¿cómo lo financiamos? Esto es la vida de una empresa. Inversión y luego financiación. Pues este local de 100 lo vamos a financiar 30 con disponible, es decir, de caja sacaremos 30 y quedarán 70. Y vamos a poner deuda a largo plazo, pues 60. Faltan 10. Deuda a corto plazo, 10. ¿Cuadra? Vamos a ver. 170, 170. Cuadra. De momento vamos bien. Venga, ¿qué hacemos ahora? Vamos a comprar la maquinaria. La maquinaria, o sea, ya tenemos el local, ya tenemos un disponible de 70, capital 100, deuda a largo plazo 60, deuda a corto plazo 10. Maquinaria. Compramos la maquinaria y cuesta 20. ¿Cómo la financiamos? Pues mira, 5 a corto plazo y 15 a largo plazo. Pues entonces significa que ahora pedimos 5 más. Estos serán 15 y pedimos 15 más. Estos serán 75. Es decir, estos 20 que nos cuestan la maquinaria lo hemos financiado 15 a largo plazo y 5 a corto plazo. En total esto suma 190. En total 190 cuadra. Vamos bien. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues ahora vamos a comprar las furgonetas, el elemento de transporte. Pues esto seguiría igual que antes, local 100, maquinaria 20, el que teníamos antes, disponible 70, capital, esto no varía, es lo que pusimos de inicio, deuda a largo plazo 75, deuda a corto plazo 15. Y decimos que ahora compramos el elemento de transporte, que cuesta 15. Segunda pregunta. ¿Cómo financiamos estos 15? Pues hacemos un acuerdo con el proveedor, el primer año no pagamos nada y todo a largo plazo. Ah, pues ya está. Esto 15 más, estos serán 90. ¿Cuadra? Cuadra. ¿Hace falta que continuemos? Se dan cuenta que paso a paso iríamos invirtiendo, financiando, invirtiendo, financiando y al final llegaríamos a este balance inicial de nuestra empresa. A partir de aquí, que ya tenemos este balance inicial y ya vemos cómo se va formando en la vida real, paso a paso, ya nos queda saber si esta empresa va bien o mal. Es decir, vamos a esperar la cuenta de resultados, la cuenta de pérdidas y ganancias de esta empresa. Esto es el siguiente paso que necesitamos comprender, que necesitamos conocer. Gracias.